Como embajador de Colombia en Londres, habló por primera vez para un medio nacional, Roy Barreras. Se refirió a los detalles del diálogo que sostuvo con Lucho Díaz y el secuestro de su papá, pero también le preguntamos sobre la derrota del pacto histórico en las elecciones del domingo. Siéntese con crispetas en mano y vea esto. ¿Puede compartir con nosotros algunos de los detalles de la conversación que sostuvo usted con el futbolista Lucho Díaz luego del secuestro de sus padres? Lo primero que quiero compartirles es que Lucho es un símbolo, no solamente en Colombia, es un símbolo que nos enorgullece, que queremos, sino aquí en Inglaterra. Es un símbolo, aquí todo el mundo quiere a Lucho Díaz y todo el mundo está preocupado. Los secuestradores son una vergüenza y no solamente han cometido un crimen, sino han cometido un error enorme, lastimando un colombiano humilde que sale adelante con su propio esfuerzo, que logra milagrosamente salir de cuando pretenden lastimarlo con esta amenaza de secuestro. De manera que yo espero que esto se resuelva pronto y que pueda rescatarse el padre de Luis, porque aquí están esperando esa noticia. Lucho es un símbolo de orgullo para los colombianos. ¿Qué mensaje le transmitió el futbolista en medio de esta difícil situación que usted de pronto pueda compartir con todo Colombia? Bueno, hemos estado sobre todo pendientes de transmitirle a él las noticias que se conocen sobre los operativos de seguridad con profundo respeto, porque por supuesto la angustia que genera un familiar secuestrado no tiene dimensión posible y hay que ser supremamente respetuoso. Hay una recompensa para quien dé información útil. Hay más de 150 hombres de élite en el terreno y es probable que secuestradores o familiares de los secuestradores o amigos de los secuestradores vean este programa. Y yo aprovecho para enviarles un mensaje. Se equivocaron gravemente. Estoy seguro que esos secuestradores también se pusieron la camiseta de la selección Colombia y seguramente celebraron goles de lucho y se sintieron orgullosos como colombianos. Háganle honor a esta patria, a esa camiseta, a esa selección que nos unía a todos. Libérenlo. No puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarle, teniendo en cuenta los resultados electorales del fin de semana en los que el partido de gobierno del que usted ha hecho parte, pues, perdió varias alcaldías y gobernaciones. Entonces, ¿cuál consideran que fue el mensaje que enviaron los ciudadanos? Bueno, yo no puedo opinar de política por mi condición, pero pues cualquier analista advierte que aquí perdieron, digamos, los extremos radicales. Ellos los que se proclaman ganadores. No hay ninguna jefatura política de oposición que realmente pueda decir que es ganadora de nada. Lo que ocurrió es que las estructuras políticas regionales expresaron ante el vacío del liderazgo nacional en el momento de la elección de octubre, porque es una oposición sin propuesta. Y, por supuesto, hay una propuesta de intervención social del gobierno nacional, hay una propuesta de paz, hay una propuesta de protección del medio ambiente, hay una aspiración de inclusión social, pero no todos los que ganaron, casi ninguno de los que ganó, representan verdaderamente una oposición al gobierno. Gobernadores y alcaldes saben que su prioridad es gobernar bien, y para gobernar bien, sus planes de desarrollo tienen que equilibrarse, ajustarse, articularse con el plan de desarrollo nacional, y seguramente eso será lo que ocurra, lo pronóstico por el bien de las regiones, de las ciudades, por el bien de Colombia, trabajar para hacer este país mejor y acabar con la polarización y la pugnacidad. Nadie quiere más violencia, nadie quiere más polaridad, la gente quiere resultados. buenos gobiernos. ¿Qué cree usted que pasó con Bogotá y el candidato Gustavo Bolívar? Juan Diego, no tengo ninguna opinión sobre la política electoral porque la Constitución me lo prohíbe. ¿Qué cambios o modificaciones debe hacer el gobierno para enmendar el camino? Esa es una pregunta para el señor presidente. ¿Y cómo ve todo lo que está pasando en el país desde allá? Pues con una mezcla de ilusión y de angustia, de ilusión porque veo desde aquí cómo observan en el Reino Unido este país y esta isla Colombia. Colombia es el corazón de América Latina, es un centro de operaciones que tiene un potencial enorme de generación de energías limpias, de energía solar, de energía eólica, de elementos minerales indispensables para la transición energética, para la producción de carros eléctricos, de cableados eléctricos. Colombia tiene la mayor biodiversidad del planeta. Hay, Juan Diego, aquí unos colombianos maravillosos. Todos los días conozco más. ¿Cómo siguió de salud, por cierto? Muy bien, afortunadamente. Esa es una prueba superada, gracias a Dios, a los médicos colombianos que son muy buenos y a tantas oraciones y buenos deseos de tanta gente querida que estuvo orando. La oración es poderosa, la oración es energía positiva. Estoy sano, gracias a Dios. Pues señor embajador, le agradezco muchísimo estos minutos y este tiempo que ha sacado de este compromiso académico que tiene allá en Oxford y de verdad, la mejor de las suertes. Y gracias. No, pues muchas gracias y mucha envidia porque ustedes están en camisa, con calorcito y aquí estamos con el frío inglés. Pero bueno, chao. Bendiciones a todos y que liberen al papá de Lucho. Libérenlo, señores secuestradores, libérenlo.